Poner a Dios en primer lugar puede ser difícil. ¿Qué podemos aprender de Salomón, quien se negó a poner a Dios primero? Las cosas habían comenzado bien para Salomón. El peso de la corona lo llevó a pedir sabiduría, lo único que necesitaba. Su pedido fue concedido y Dios también bendijo el reinado de Salomón con riqueza, salud y prosperidad. Sin embargo, con el tiempo, la sabiduría de Salomón se volvió hacia la racionalización. Usó su inteligencia para racionalizar sus motivos para violar muchas de las leyes establecidas por Dios. Para Salomón parecía más eficiente construir la casa del Señor con trabajo forzado. Salomón se casó con muchas princesas de muchas otras naciones para poder forjar la paz en tratados con sus enemigos. Además, Salomón construyó altares con los dioses de sus esposas como una forma de darles la bienvenida a su reino y construyó sus palacios tres veces más grande de lo necesario para acomodar su familia. Dios le había dado leyes que conducen a la prosperidad y a la paz duraderas, pero Salomón usó su intelecto para moldearlas según su propio placer. Salomón no puso a Dios en primer lugar e Israel se dividió en dos reinos unos meses después de su muerte. Hoy en día, las personas muy inteligentes todavía racionalizan la violación a la ley de Dios y otros requisitos de Dios, como el diezmo por ejemplo. Poner a Dios en primer lugar significa tomar en serio su palabra en todos los aspectos y seguirlo. La sencillez de un niño al seguir las instrucciones de unos padres amorosos es quizás el mejor antídoto para nuestra propia muerte. Dios está listo para abrir las puertas de la salud, la riqueza y la prosperidad para muchos de nosotros según los planes que Él tiene para nuestras vidas. A veces, Dios mantiene una puerta cerrada porque nuestra fe y nuestro futuro se verían comprometidos si llegáramos a pasar por ella. La fidelidad de Dios evoca nuestras respuestas como mayordomos. Si somos fieles en las pequeñas cosas, Dios se encargará de las cosas más grandes. Salomón se negó a poner a Dios en primer lugar. Las consecuencias fueron nefastas para Él y para quienes lo rodeaban. El amor de Dios nos inspira a poner su reino en primer lugar, mientras que el ejemplo de Salomón nos sirve de advertencia. Al devolver nuestros diezmos y ofrendas regulares, pongamos a Dios en primer lugar.